Puesta a punto de máquina plana de una aguja Paso 7. Calibración de acuerdo con las especificaciones Para calibrar la puntada necesitamos utilizar el calibrador e iniciamos a contar las puntadas colocando en la pulgada y contando en el espacio de una pulgada cuántas puntadas hay en una pulgada, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La especificación nos dice que vamos a trabajar a 10 puntadas por pulgada, por lo tanto para calibrarlo vamos a mover el botón graduador de largo de puntada y en este caso lo vamos a girar hacia la izquierda para disminuir el número y que quede encima más puntadas por pulgada en nuestra costura Volvemos y contamos 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hasta que nos dé la puntada con esta una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!